Para mí los premios Oscar en una primera etapa de mi vida, te estoy hablando así como pre-adolescente, significaban todo el cargo de la emoción de yo entender, de haber asistido y de haber disfrutado premios que posteriormente son entregados y que coinciden con los gustos. De alguna manera uno va formando primeras bases que después destruye, modifica, en fin, de que si yo estoy bien en que me guste tal o cual película, porque la gente que sabe las premios y todos los demás. Cuando después comencé a practicar como crítico de cine profesional durante más de 10 años, me di cuenta, y que es lo que sigo entendiendo hasta ahora, que el Oscar, si bien es algo entretenido, un espectáculo que por lo menos yo le voy a echar una mirada, no representa a nada respecto al cine como lenguaje, al cine como arte. Después descubrí que a veces ni siquiera el cine como espectáculo, porque ni siquiera era gratificante y todo, porque si fuera como espectáculo debería haber ganado Avatar sobre cualquier cosa. Finalmente descubrí que en los premios Oscar tampoco tratan de hacer una especie de balance de justicia, tratando de que se premie, obviamente, el profesionalismo de las personas que están detrás de cámaras como las que están al frente, sino que también como todo el espectáculo que puede, de alguna manera, reanudar todo un nuevo negocio de ínfulas audiovisuales. Pero lo que acabo de ver hoy día, te juro que no lo recuerdo. ¿Mochorno? No, encuentro que es el peor Oscar en términos de entrega que he visto en mi vida. Encuentro que hizo un asco, encuentro que aquí de verdad hay una conspiración que yo todavía no logro entender bien qué, pero esto no puede ser casualidad. ¿Pero en qué sentido hay una conspiración de Salfater? ¿Por qué? Porque me da la impresión de que cuando le hicieron el kit a los documentales donde siempre se las jugaban... Yo ahí encontré que había algo raro, comparto contigo 100%. Y cuando comienzan a repartir los premios, y cuando, espérate, y cuando finalmente se las dan a una película que ya Cannes había premiado, cosa que no hicieron ni con Pulp Fiction, que es una película local de ellos, que es Quentin Tarantino reinventando los códigos del cine con el cómics, la novela Pulp y todo lo demás. Cannes los premios y ellos no, y un largo etcétera de gente norteamericana premiaban festivales extranjeros que no tienen reconocimiento en los Oscars, de repente agarran un extranjero que hace una película en Estados Unidos, que hace una mirada completamente desligada de cariño, que no entendiendo nada, y que le salió como el culo respecto al cine en blanco y negro mudo, y se lo premian. Yo encuentro que aquí hay una cuestión rara. Acá hay un negociado, acá hay un... hay gato encerrado por lo baja. ¿Te puedo hacer una pregunta? Y me parece que es una estafa, una estafa así, como lo he visto en años. Me llamó la atención que en plena transmisión, dijeran, ganó el artista la única película que estaba en competencia, que se filmó en Los Ángeles. Sí, ¿cachai? Es que ahí ya dice uno, ¿por qué ese comentario algo quiere decir? La única que se firmó en Los Ángeles. No, ya hay una especie de precio, Tom Cruise, que no sé por qué no le hicieron en el para tragar ese premio que representa, digamos, con toda su sensología, a esta especie de lobby bravo que hay en Hollywood, de gente que se va cuidando la espalda, que se van asegurando los peguen los millones. Viene y lo entrega, pero con el desgano más grande que he visto, que se entrega el premio más importante, el Oscar. Viene, dice, y ganó de alto. Así como diciendo, ya sabemos, es como que ya tuvimos esta discusión, yo lo voté por él, pero entre todos te hicieron que así, así que ahí está, toma tu premio. Fue raro por lo bajo. Mira, hay varias cosas raras. Bueno, lo primero que Michelle Casanavisio le agradece a Billy Wilder al final de su discurso. Pero en vez de agradecerle, debería... Dile disculpa, perdón. O debería pagarle la plata, o debería pagarle el Oscar. Pero por supuesto, pedirle perdón por haber copiado, días sin huella, haber copiado a Sunset Boulevard, pero con descaro. O sea, aquí que... A Hitchcock, a Bernard Herrmann. O sea, haber copiado sin ningún pudor momentos que sabe de la historia del cine. No es otra copiar, copiar mal. No, y copiar la idea completa a Sunset Boulevard. O sea, esa cuestión es increíble. Es un monumento. Es la copia versus la originalidad. Y hoy se está premiando la copia, barata. Porque no es una película que uno pueda odiar. Porque es una película demasiado... Simplona. Simplona. Es un campeonato que dice, ¿por qué la hace una... por qué la hace... No va al rescate de ninguna sensación del cine antiguo. Simplemente hace que se parezca de mentira a una película antigua cuando no es... Porque no le hace unas rayas por último, así como que fuera celuloide antiguo. Es pasar gato por liebre. Pero claramente, eso es charqui de gato. ¿Y esto puede afectar a la Academia en los próximos años? ¿La creibilidad de la Academia en la entrega de los premios? Bueno, yo... Lo sé, yo cuento que cada país tiene el presidente que merece las películas que premia. Yo tengo una teoría al respecto de por qué el triunfo del artista... Bueno, que de alguna manera era presumible por lo que hablaban las encuestas, las apuestas y el mismo rumor dentro de Hollywood. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa aquí? Frente a un espectador que está acostumbrado ya a los efectos digitales, al cine 3D... Claro, que lo ha visto todo. Que lo ha visto todo. Que tiene un 3D en su casa. Por supuesto. O sea, un espectador del siglo XXI, ¿qué es la única forma novedosa con que podemos alterar su percepción? O, volvamos al pasado... Pero mira vos... Identifiquemos como la mayor novedad que el cine sea mudo y en blanco y negro. Pero por eso, estos tipos como que no conocen los teléfonos tachas entonces, porque uno saca fotos y las convierte en blanco y negro, en chino, en verde, lo que queráis. Entonces, no... Es una burla, en serio. Ahora, tú tenías la última esperanza de que en esta oportunidad el mejor director... Es un premio dividido. Claro, el mejor director no considera con la película. Finalmente sí consigue como se da en la mayoría de los casos. No, es una burla. O sea, es para no ir más. O sea, yo... O sea, yo fuera Martínez y Corsese no voy más. No, o sea, si yo fuese Terrence Malick, diría, por favor, no me incluyo. A ver, pero espérame, vamos por partes. Lo curioso es que cuando ya empezamos a hacer la hora de los balances, tanto el director, o sea, el artista, como Hugo, los dos obtienen cinco premios. Entonces, como que... O vamos a Cane. Cuando Cane sí premia El Árbol de la Vida, la película que está postulando, por la que apostaba Polo, esa ni siquiera es tomar en cuenta. No ganó nada, no existió. Y sí ganan a la extranjera. ¿Qué es esto? Están buscando apoyo, financiamiento. Están buscando aliados de guerra para mitad de año y no sé qué quieren. Pero es que cuando tú hablas de conspiración, hay algo, es cierto. Por ejemplo, la ausencia de J. Edgar, la última película de Clint Eastwood, es precisamente porque Clint Eastwood, uno de los propios, uno de los profesionales de la industria... Del cine norteamericano. Exactamente. O sea, él es el cine norteamericano per se. Pero él es el que hace foco, porque en ese sentido es delatora J. Edgar, cómo la alta política estadounidense usa como caja de resonancia a Hollywood para tomar sus decisiones. Por supuesto. Porque es un panfleto millonario, eso es Hollywood. Siempre hay que entender que el cine, ante todo, es propaganda. Sí, claro. Se provocan tendencias. Crean escuelas. Crean gustos por... Porque si a mitad de año están haciendo puras películas invasiones extraterrestres, así como poco menos que preparando el terreno, al final salen con esta... esta choreza con pseudo-artística que valen callampa, traídas de una Europa que es lo europeo, estas cosas... Un espectador europeo ve esto y le da un asco así... Un espectador francés... Un francés cualquiera, que es un francés que te lee, te ve películas así con su pipita, su café con coña y todo lo que querés, ve esto y dice así como... Uy, así, chuta, en la que estamos, ¿eh? Ahora, yo creo que... Y se vuelve loco y aquí las premian. Si empezamos a sacar cuentas y quienes deberían estar más sentidos con estos a entrega de premios son precisamente, como decías tú, el árbol de la vida. O sea, ningún premio en toda la noche. Aquí el damnificado fue el cine. Ah, por supuesto. El Céptimo Arte fue el gran damnificado. Aquí murió el cine como espectáculo y el cine como arte. Varios directores, las propuestas que habían como nominado, varios hicieron su trabajo. El artista, no. Y se lo premiaron. Premiaron la mediocridad. Premiaron al peor alumno. Premiaron al copión. Premiaron al que hace trampa. Premiaron al con menos talento. Premiaron a un tipo pitutado. Esto es un asco. Es un escándalo. No, o sea, hay que ver que de alguna manera Hollywood, ¿qué es lo que hace? Hace pasar a un director francés, supuestamente culto, artístico y que tiene una mirada propia, respecto a un pasado propio de Hollywood. Quizás el pasado más glorioso que tuvo. Pero finalmente es solamente un anzuelo. Y una tinca. Es un golero de luces lo que está haciendo hoy día Hollywood. Pero ¿cómo? Frente a la ausencia de ideas originales, está usando su propio pasado, filtrado por la visión de un cineasta mediocre francés. Sin duda, mi tío Hassanabizio, es de los cineastas más mediocres dentro de la historia francesa. Por supuesto. Ahora cuando creen al actor también en Francia, ahí yo creo que hay algo. O sea, ese tipo va a terminar en un billete de alguien, así, no sé, de algún país raro, así, te juro. No, no es casualidad. Ese tipo, o sea, una cuestión es tener cueva y la otra cuestión es tener lo que... Eso ya es más que lobby. Eso es ya presión de influencia. Eso ya es otra cosa. Tal cual. No me imagino que eso. Porque... No puede ser. A mí se me aclara cuando todo un crío entrega el premio. Es como, sí, sí, ya sabemos, ya está, toma, ahí está. Toma, aquí ganó el artista. Chavo, vámonos, pa' la casa. Ahora, lo otro curioso... Fue así como, ¿por qué yo así? No, y lo otro curioso que tú venías insistiendo hace mucho rato era que Hugo precisamente estaba ganando en categoría en que no debería haber ganado. Pero era como para entregarle más premios para que Martín Scorsese estuviera tranquilo y todos se fueran contentos. Obviamente. Por eso, porque no se trataba de seguirle la mena a Hugo y, ¡eh, ganó! Si no, estamos acá en una barra de fanáticos. Estamos en amantes del cine que queremos variedad y que cada uno reciba lo que le corresponda. Donde el artista no le correspondía ni un dulce a la piñata. Ni uno. Esto es lo divertido. Un director francés homenajea supuestamente al Hollywood mudo y un director estadounidense se fijan los grandes maestros del cine francés como George Méliès. Que son los creadores del cine, ¿me entiendes? Entonces está dado vuelta el panorama. Exactamente. Pero premian no la mirada original, no la conversión o búsqueda, de nuevo rumbo de un cineasta. Buscan un tipo que tiene tres, cuatro obras. Cuatro, esa es la cuarta. Que no importa nada, que no pesa menos que un paquete de cabritas y que no tienen, no funcionan ni como cine comercial ni como cine autor. Entonces yo encuentro que... olvídese. No, o sea... O sea, no, no, ya. Lamentablemente el artista es funcional a los intereses del Hollywood actual. Donde se ve realmente que la originalidad es algo que simplemente pasó de moda y nadie está buscando. Claro, pero esto es que... es que... es que... es que muchas cosas no se originan, pero esto ya es malo nomás. Eso es lo que oye. Yo pienso que es pésimo. Es que... es... es una tontera. Es una película de alguien que salió de un instituto audiovisual así recién sin estar seguro de haber estudiado lo que hizo. Es como que ya hagamos... que hagamos sobre la película muda. Pero es un proyecto de títulos. Es una tontera. Es ridícula. No debiera durar más de 40 minutos esa película. Es que en este caso es realmente la peor película que está en competencia en la categoría de esta película. Es la peor película premiada en años, por lo sé o no. En años. Desde Chicago, yo diría. Bueno, desde Chicago. Bueno, pero por último, Chicago así se ha gastado en la luna. Nosotros llevamos transmitiendo los premios Óscar Salfate hace cuántos años. Muchísimo y nunca te has visto tan enojado y contrariado. De cagado no le dieron un mejor sonido y eso que era muda. No, te juro, ¿no? Sí, es verdad. Pero si por ahí va la cosa, pero si es una tontera. Pero bueno, vamos haciendo un recuento de lo que fue esta noche la entrega de los premios Óscar 2012. Vemos que... El artista sacó premio a diseño de vestuario, a banda sonora, a mejor director, también a mejor actor y mejor película. Un exceso, un regalo, una injusticia finalmente. Una injusticia vomitada en la cara del espectador. Bueno, posteriormente Los Descendientes con George Clooney solo obtuvo a guión adaptado. ¿Correcto ese premio por lo menos? Sí, es un premio más esperable y que habla un poco mejor de las elecciones que tomaron los votantes. Y Extremely Loud and Incredibly Close, protagonizada por... Tan fuerte de acerca. Claro, tan fuerte de acerca. Christopher. Claro. Ni un premio. Claro. Nada. Está bien. ¿Sí? Sí. Sí, pasa peor. The Help, un solo premio a actriz de reparto. Lógico y bien. Sí, fue un premio. Sí, fue un premio. Octavio Spencer estaba muy bien. Sí, jugado. Sí. Hugo de Scorsese tiene cinco premios de las once nominaciones que tenía, básicamente fotografía, dirección de arte, edición de sonido, sonido y efectos visuales. Sí, yo creo, sé que acabo de cachar lo que están haciendo. ¿Sabe lo que están haciendo? Le están quitando poder a los cineastas que logran hacer más plata que la industria en conjunto. Por eso nunca más van a premiar a Spielberg, a George Lucas, bueno, aunque se lo merezca o no, a James Cameron ni a esta gente. ¿Sabe por qué? Le están quitando el poder de hacer negocios propios a los cineastas. Porque los cineastas son gente contratada. Por eso cuando gana el Oscar Mejor Película suele el productor, no suele el director, el el contratado. Pero cuando en estos casos los productores, sí o no, por ahí va una cosa. Sí. Cuando son directores y pueden hacer sus mini imperios, les bajan, le ponen la patencia y me dicen, ¿eh, para dónde va? ¿Vamos a elegir a un gallo más penca que tú? Claro, más que tú, pero tú ya te estás, tú teniste un negocio propio y nosotros queremos tener a la gente amarradita en el negocio. Y los gallos ya no nos necesitan. Hacen, no nos tienen que pedirle plata a nadie. Spinner Spinner quiere hacer una película sobre, así como me saqué un moco y lo hace, hermano, no le tiene que pedir permiso a nadie. Saca la plata de su bolsillo y la... Es verdad. Yo creo que están haciendo eso. Están haciendo un parale de carros a todos los cineastas que pudieron haberse independizado de hacer un cine mejor para Norteamérica. Bueno, la Academia de alguna manera... ¡Eso es! Esa es la conspiración. Esa es la verdadera conspiración. No, la Academia sin duda, si realmente quisiese hacer un homenaje a su propio pasado, hubiese elegido Hugo. Hugo, po. Aunque no sea un cine... Aunque George Miller no sea un cineasta estadounidense, pero está haciendo un homenaje a los orígenes del cine y desde... O sea, desde... El cine norteamericano es puro medie. O sea, el asalto al tren, como aparece en la película. O, digamos, las películas de David B. Griffith. Pero no, aquí se está usando el viejo truco del gato por liebre. No, sí, no, esto es peor. Esto es charqui de laucha. ¿Y qué va a pasar en el futuro? Siguiendo con el resumen, finalmente, Medianoche en París obtuvo uno y el árbol de la vía ninguno y tampoco caballo de guerra de Spielberg. Una noche bastante polémica, pero lo que no va a causar polémica, ¿saben qué? Es el ganador o ganadora de nuestro concurso que aparecerá abajo de la pantalla. ¿Quién se ganó 500 mil pesos? Ahí está el ganador del concurso del Oscar, Carola Bravo. Ahí aparece el teléfono. Nuestra producción se va a contactar con Carola. Felicitaciones por este medio millón de pesos. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su sintonía. Un Oscar que mañana va a dar mucho que comentar. Gracias, buenas noches. Yo no sé, Salfate. Salfate, muchísimas gracias. Y también, Polo, gracias por habernos estado acompañando. Gracias, que estén muy bien. Buenas noches. ¿No están casados ustedes? ¿Con nosotros? No sé. No lo conozco. Me hizo Odeo. Me hizo Odeo. Yo venía de Viño. ¿Se me subió? Alante, se me subió. Gracias.